Buenos días, ¿cómo están? Bueno, el agradecimiento hacia ustedes, ya se los expresé antes de empezar la nota, por lo tanto no lo voy a reiterar, pero sí les he manifestado lo que sentí en este momento ante la presencia de ustedes. Decidí esta convocatoria luego de ver el pobrísimo nivel de la última campaña electoral, en la cual quienes ejercen la oposición al no encontrar qué objetar a la gestión del Intendente Plasensotti, como no pueden mostrar proyectos superadores, se dedican a promover la mentira, la difamación, el agravio y hasta la violencia, apoyando a quienes vienen a tomar por la fuerza la ciudad, impidiendo el normal desarrollo de las tareas del municipio. Ninguno de los candidatos de la oposición, estimo yo, sabe ni entiende lo que es gobernar. Gobernar es hacer lo que se debe, es tomar decisiones y es asumir los costos de esa toma de decisiones y de hacer lo que se debe. Como eso no lo saben, pienso yo, por eso se dedican solamente a hablar. Escuchar a un candidato de la oposición decir como propuesta de campaña necesitamos concejales preparados y quien lo dice sin poner la más mínima cara de vergüenza va por 12 años en el Consejo y se presenta como candidato cada dos años. ¿Podrá explicar cómo se hace en el kirchnerismo san carlino para que aparezca un concejal preparado, si siempre va él como candidato? ¿Qué proyecto va a presentar para que surjan concejales preparados? ¿Se dan cuenta que causa gracia? El otro candidato de la oposición manifestó en reiteradas oportunidades durante la campaña que varias veces lo habían tentado para participar en política y que no había aceptado, que era la primera vez que se presentaba como candidato. Claro, se olvidó un detalle, que ya había sido candidato a concejal titular en el año 2001 integrando la lista del Partido Justicialista. Ese mismo candidato, hoy devenido a concejal, trabajaba en una mutual hasta el año 2011. Ese mismo año, respetando sus antecedentes peronistas, fue incorporado a la gestión kirchnerista de ese momento. Es decir, que compartió 5 de los 8 años de la peor y la más nefasta gestión de toda la historia san carlino. Esa misma persona, que en una actitud que lo pinta de cuerpo entero, cuando yo llegué al municipio el primer día, 10 de diciembre de 2015, lo primero que hizo fue dirigirse a mí, hablando mal y pestes de la gestión que lo había incorporado al municipio. Ello tratando de congraciarse conmigo en una actitud pueril que lo pinta de cuerpo entero. Por supuesto que no logró absolutamente nada a cambio de esa actitud pueril. Hasta quiso tomarse licencia antes de lo que le correspondía. Miren lo que publicó una mañana, estando en su lugar de trabajo, en la sede municipal, utilizando el teléfono celular, jugando con él. Ese día publicó, acá está, Ariel Rinaldo, dice, y arriba está el nombre de la persona que lo compartió prácticamente al instante. Señores contribuyentes, estamos de paro en la municipalidad. Si no es urgente lo que necesita tramitar, por favor venga otro día. y entienda la situación por la que los compañeros de trabajo la están pasando mal y están reclamando varias cosas que no benefician a todos, ni más ni menos. Esto lo publicó un día en el cual el sindicato Citrán había decretado un paro de actividades y como los 12 de diciembre no pudieron contener a los 125 restantes que querían prestar y salieron a prestar su servicio, ese día, el abogado municipal, Ariel Rinaldo, hoy devenido aconsejal, publicó esto. Después de ese día, obviamente llegaron los violentos, los que pusieron cadenas, planchuelas, bulones, candados, etc. a todas las puertas de las dependencias municipales, salvo una, la del consejo municipal. ¿Hace falta, después de explicar y demostrar todo esto, quiénes son los que apoyan a los que vienen a tomar por la fuerza la ciudad? Ese mismo candidato, hoy devenido aconsejal, que en el debate que se hizo antes de las elecciones, en el mes de noviembre, dijo que tenía documentación de la municipalidad en su domicilio. Seguramente deberá aclarar eso oportunamente ante la justicia. Pero vamos a los papeles, como siempre me gusta decir. Al principio de mi exposición dije que aquellos que no pueden mostrar proyectos superadores solamente se dedican a promover la mentira, la gravia o la difamación y hasta la violencia apoyándose a quienes vienen a tomar por la fuerza la ciudad. Miren esta publicación del consejo municipal. Dice, los concejales, Queremos expresar nuestro acompañamiento al reclamo que se encuentra efectuando el sindicato de trabajadores municipales, quienes solicitan el cese de los atropellos, maltratos y persecución que sufren a diario. Publicación de los concejales. Ahí está la foto de los cinco concejales que manifestaron eso. Después de los fallos de la justicia, a la cual acudieron por su propia decisión los involucrados, fallo que determina y dándole la razón al municipio, ¿tendrán esos fallos que mostró el intendente reiteradas oportunidades? ¿Tendrán los concejales que publicaron eso la suficiente dignidad para retractarse públicamente y pedir disculpas? No la tienen. Pero después sigue esta misma carta pública y dice, Además, expresamos nuestra preocupación por la grave denuncia que involucra al intendente mandato cumplido y actual cogobernante Jorge Plasenzotti, referida a una agresión física del mismo a un niño de 10 años con discapacidad en un espacio público. Exigimos que el hecho se esclarezca sin protección policial, judicial, ni mediática. Sin impunidad. Repudiamos enérgicamente el silencio oficial del tema. Quienes se atribucen y se autoasignan ser jueces y pueden juzgar la vida y milagro de los sancarlinos escribieron esto. Sobre el mismo tema, el presidente del consejo, doctor Gessner, publicó esto en su Facebook. ¿Será posible que un geronte senil reproche a un niño? Todo vuelve. Esto lo publicó el presidente del consejo municipal. Voy a leer los fallos, porque son tres, tres instancias. Los fallos de los fiscales sobre este hecho en cuestión. Acá lo estoy mostrando para que lo vean. No voy a leer todo el fallo, obviamente. Voy a mostrar, voy a leer pur y exclusivamente algunos párrafos del mismo. Son muchas hojas. ¿Recuerdan que los mismos concejales habían hablado y hecho de manifestaciones públicas de que se habían violentado las cámaras, que habían desaparecido las cámaras? Bueno. Hasta promovieron ellos mismos un allanamiento al centro de monitoreo. ¿Recuerdan todo eso? Bueno. Dice aquí el fiscal, en primera instancia. Asimismo, la referencia respecto a que las cámaras de videovigilancia fueron manipuladas, en nada afectó esta investigación, ya que la presunta manipulación de haber existido fue realizada luego del hecho denunciado y los registros fílmicos del día de la fecha obran en su totalidad en poder de la fiscalía. Pero dice otra cosa interesante el fiscal Benítez en su fallo. Dice, la Convención de los Derechos del Niño expresa entre sus derechos que cuando los adultos tomen decisiones deben pensar en cómo sus decisiones afectarán al niño. ¿Habrán pensado los adultos familiares del niño o los concejales, con su diatriba, su mentira y su difamación, en el niño? Dice además, todos los adultos deben hacer lo que sea mejor para los niños. Es lo que se conoce como el interés superior del niño. ¿Lo habrán tenido en cuenta el abogado? ¿Lo habrá tenido en cuenta la familia del niño? ¿Lo habrán tenido en cuenta los concejales? Dice, sigue, en función, otra parte, en función de ello del análisis del caso habiéndose agotado todas las medidas investigativas a efectuar no surgen elementos de prueba para fundar una atribución de los hechos y posterior requisitoria de apertura a juicio por lo que corresponde disponer la desestimación y el archivo de las actuaciones. Sigue más adelante, resuelvo, desestimar el caso y archivar el presente legado o artículo tal y tal del Código de Presidimiento Penal. El primer fallo del fiscal regional, perdón, del fiscal de la unidad fiscal de las colonias. No conforme con esto, el abogado, que tiene una relación íntima con una concejal de nuestra ciudad, fue en queja al fiscal regional. Desarrolla el fiscal regional, bueno, todo su fundamento, acá está, son varias páginas, no la voy a leer, y dice, resuelvo, no hacer lugar al planteo de disconformidad efectuado por el doctor Marcos Barceló, en la causa tal y tal, archivese. No conforme con esto, el mismo abogado, fue en queja al fiscal general. Fíjense hasta dónde se llegó, hasta el fiscal general de la provincia, el doctor Baclín. No voy a leer todo el fallo, voy solamente al final. Dice, convalidar la resolución del fiscal regional de la primera circuncrición en el marco del legajo, quiz número tanto. Después de todos estos fallos de los fiscales, el abogado, que vuelvo a repetir, tiene una íntima relación con una concejal local, publicó el día 21 de septiembre, día de la primavera, en su Facebook, una foto frente al local comercial de la abuela del niño. Lo voy a mostrar y voy a tapar para que no se vea el nombre del niño, ni la foto del niño. Para proteger sus derechos. Después esto se lo voy a pasar a ustedes para que ustedes lo vean y lo corroboren, sin mostrarlo a cámara. Dice, el abogado, después de los fallos de los fiscales, segundo regalo bendecido del cielo en la bella San Carlos Centro. Está bueno, somos la bella San Carlos Centro. Encuentro con, está el nombre y apellido del niño, el único sancarlino que se le plantó al dictador Plasenzotti, y le metió un gomerazo en la cabeza para que tenga y guarde. El diálogo con, sobrenombre del niño. ¿Te acordás de mí, loco? Pregunta el abogado. El niño contesta. Pero sí, guacho, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Sos mi abogado? Vuelvo a repetir lo que está publicado en el Facebook del abogado el día 21 de septiembre pasado. El diálogo. ¿Te acordás de mí, loco? Pero sí, guacho. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Sos mi abogado? ¿Qué futuro, no? Les paso por abajo para que no lo muestren y me lo devuelven después, para que quede claro y corroborado. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? El mismo abogado dice, el único sancarlino que se le plantó y le pegó un gomerazo al dictador Plasenzotti. Montaron un show, se unieron todos, las familias, concejales, para difamar, para agraviar. Ya mostré antes la publicación de los concejales. ¿Sí? Ya la mostré. Ya mostré antes también la publicación del presidente del consejo. No voy a mostrar, la están viendo ustedes, por favor, corrobórenme. La están viendo ustedes, para no mostrar la imagen ni el nombre del niño. Lo que dice el abogado, que tiene una íntima relación con una concejal loca. ¿Hace falta explicar quiénes estaban detrás de esta patraña? ¿Tendrá también relacionado a este tema el personaje que maneja el Facebook del Citrán y que replicó y publicó cada una de las cosas que publicaba el abogado y que publicaban los concejales? ¿La dignidad suficiente para pedirme disculpas públicas? Seguramente que no, porque a lo mejor está ocupado en pensar cómo es candidato cada dos años. Vamos a otro ejemplo, que aconteció en el año 2017. Hagamos memorias juntos, por favor, se los pido. Un agente municipal que desempeñaba funciones en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos ingresó a la sede del museo un día sábado alrededor de las 13 horas, fuera de su horario de trabajo acompañado por un joven. El día lunes, pasó el sábado, pasó el domingo, el día lunes, la otra agente municipal que desempeñaba sus tareas en el museo llega y la encuentra, la primera, la que había ingresado el día sábado, tirada en el suelo en estado de inconsciencia y rodeada de gran cantidad de barbitúricos. De inmediato da aviso a los bomberos que lo expienen y lo llevan a la clínica. A partir de este hecho, quien habla es denunciado por dicha femenina por acoso, por violencia de género, violencia laboral y no sé cuántas otras cosas más. Recuerden, hagan memoria, que nuestra ciudad fue testigo de una marcha que protagonizaron alrededor de 300, 350 mujeres que vinieron en colectivos desde distintos lugares de la provincia, desfilaron por las calles de la ciudad, hicieron un acto frente a la sede del municipio, obviamente, como corresponde, el Consejo suspendió la sesión de ese día y los concejales se sumaron al acto. Allí, yo estaba en mi despacho, escuché proclamas como Santiago Maldonado presente, Milagro Sala presente, Justicia por Santiago Maldonado, Libertad a Milagro Sala, Chorra, perdón, eso lo agrego yo. ¿Se acuerdan de todo eso? El mismo exesposo de la denunciante, a quien conozco de toda la vida, se ofreció en reiteradas oportunidades para dar testimonio donde sea, para decir la verdad acerca del comportamiento de su exesposa. No fue necesario. El fallo de la unidad fiscal de las colonias fue claro y contundente. Acá lo muestro. Dice, referencia al número tanto, desde la unidad fiscal Esperanza, perteneciente al Ministerio Público de la Acustación, nos dirigimos a usted en referencia a dicho caso, informando que el 14 de diciembre de 2018 se ha archivado el legajo. Esta resolución se ha adoptado porque el análisis del caso no surge en elementos para considerar que se esté ante un hecho punible. Esto es un hecho que reúne los requisitos que demanda la ley penal para considerarlo un delito punible, artículo tanto, tanto y tanto. ¿Tendrán los concejales de aquel momento o el CITRAM y la FESTRAM que profirieron mentiras y agravios de todo tipo la dignidad suficiente para pedirme disculpas públicas acerca de sus manifestaciones? Por supuesto que no. Que no la tienen. Otro ejemplo de la clarísima connivencia y complicidad entre los concejales con los violentos que vienen a tomar la ciudad por la fuerza e impiden el desarrollo de las tareas, violentando todas y cada una de las puertas de todas las dependencias municipales, colocando cadenas, planchuelas, candados, bulones, impidiendo el desarrollo normal de las tareas. Pero todas y cada una de las veces que vinieron los violentos, hubo una sola puerta que no fue clausurada, la del Consejo Municipal. Claro, desde allí salía el cable que le suministraba energía a quienes ocupaban la carpa que se había armado frente a la municipalidad. Eso ya lo denunció el Intendente, hay denuncia de todo esto, de los daños causados y todo lo demás. Y entonces apareció esta carta pública de los concejales, esta otra carta pública de los concejales. Dice, entre otros párrafos, el Ejecutivo y el Legislativo son poderes independientes. El conflicto que atraviesa la ciudad es con los empleados dependientes del Poder Ejecutivo, no con los del Poder Legislativo, lo que explica los motivos por los cuales el ingreso al Consejo no fue bloqueado. Mentira. Mentira. La secretaria del Consejo es empleada municipal. Aporta la misma caja de jubilaciones que todo el resto de los empleados municipales. Tiene la misma obra social que todo el resto de los empleados municipales. Y como si esto fuera poco, es afiliada al Citran y hace el aporte de su cuota gremial a Festram. Quiere decir que si el paro promovido por Citran y Festram con todos los violentos que vinieron a tomar la ciudad impidieron la prestación de los servicios, clausurando todas las dependencias, también debería haber correspondido la clausura de la aporta del municipio, porque allí había una empleada municipal afiliada al Citran y con aporte gremial a Festram. Obviamente. ¿Por qué no lo hicieron? Por lo que ya dije, la complicidad permanente y eterna entre los concejales y los violentos, hasta dar suministrándole energía con un cable desde el Consejo. Pero debemos preguntarnos, ¿a quiénes vienen a defender los violentos que llegan a la ciudad para tomarla por la fuerza, armar la carpa frente al municipio y tomar energía de la única puerta que queda abierta la del Consejo? Vienen a defender a los 12 de siempre, a los que durante tres meses al inicio de la pandemia en el año 2020 no se presentaron a trabajar, quedándose en su casa, mandando mensajitos por WhatsApp, mientras los 125 otros empleados municipales venían a prestar sus servicios porque eran esenciales, cumpliendo con los protocolos establecidos. ¿A quiénes defienden? A los cesanteados con justa causa que fueron por su propia decisión a la justicia y la justicia falló dándole la razón en el municipio, a la gente municipal que tenía sin nada tarea de inspección y adulteraba las actas de infracción, a los mismos 12 que tres o cuatro veces al mes faltan porque les duele la muela, la cabeza, la garganta, la cintura, la muñeca, el tobillo, tienen una ampolla en el pie, a los mismos 12 que por ejemplo los días jueves o viernes no vienen a trabajar, y presentan un certificado médico por 48 horas si es el jueves o 24 horas que es el viernes. Certificados médicos que siempre justifican su ausencia y saben por quién está firmado el certificado médico? Por el doctor Gessner, presidente del consejo municipal o en su defecto por su socio, el doctor Bianchi Maggi. miren qué rara casualidad, es todo casualidad. Le voy a pedir al intendente que en la próxima nota que haga con ustedes les muestre los certificados originales firmados por el doctor Gessner justificando la ausencia de todos estos mismos, siempre, dos empleados, para que comprueben quiénes son los que están detrás de los violentos que vienen a apoyar precisamente a estos que presentan certificados firmados por el doctor Gessner. Volviendo a la pobrísima campaña electoral, ante la falta de propuestas, otra vez, como en todas las últimas campañas de los últimos años, aparece el tema de la doctora Godoy, coordinadora del municipio, y su sueldo. Hace casi dos años una imagen armada y trucada, el CITRAM y los concejales la publicaron en sus redes sociales y en ese listado supuestamente, de acuerdo a lo que planteaba ahí la doctora Godoy, percibía 300.000 pesos. El intendente fue al consejo en su momento, mostró el listado original delante de todos de los concejales y de todos ustedes, lo pueden corborar, mostró el verdadero listado. Allí quedaba total y absolutamente claro que el monto que percibía no llegaba ni siquiera a la mitad, era mucho menos de la mitad de lo que habían planteado. Pero no obstante a eso, siguieron mintiendo, difamando, en cuanto a oportunidad tenían. Obviamente en la comunidad hay gente que le ha creído a ellos, que le puede haber creído a los candidatos de la oposición y los habrá votado. Pero para demostrarle que durante el debate los candidatos de la oposición ni siquiera estaban preparados para mentir porque el candidato eterno ese que se presenta cada dos años mostró un supuesto listado de lo que percibía la doctora Godoy en ese momento, 290.000 pesos. ¿Cuán grande será la mentira que según la imagen trucada y armada hacía casi dos años atrás percibía 300.000? y casi dos años después con todos los aumentos salariales percibía menos de acuerdo a ese listado, 290.000. Miren, la doctora Silvia Godoy es la gente que tiene mayor antigüedad en el municipio, 37 años. ¿Saben con quién ingresó al municipio entonces comuna la doctora Godoy? con la señora de Benzo. Se desempeña en la categoría 22 la más alta de los municipios de segunda categoría desde hace 20 años y eso no lo decidió este intendente, el intendente anterior, el anterior o el anterior. Eso está establecido en el estatuto en la ley 9286 Estatuto Escalafón del Personal Municipal. Categoría 22 le corresponde el cargo de Coordinadora General y su remuneración también se rige por las normativas vigentes. No las dispone este intendente el anterior o el anterior o el anterior. Está su sueldo está establecido por la paritaria la misma paritaria que rige para todo el resto de los empleados municipales de acuerdo a su categoría, de acuerdo a su antigüedad, de acuerdo a su dedicación y de acuerdo a su título. Pero les tengo una mala pésima noticia para quienes van a ser candidatos el año próximo. Pésima noticia. Cuando la doctora Godoy cumpla 38 años de antigüedad en el municipio en pocas semanas va a iniciar los trámites para su jubilación. Me pregunto ¿cómo van a hacer campaña los candidatos de la oposición el año que viene? Si no van a tener el juguete de la doctora Godoy esto, la coordinadora aquella, evidentemente van a tener que hacer lo que nunca hicieron, presentar proyectos y propuestas superadoras. Para cerrar el tema de la doctora Godoy, si ella percibe 181 mil pesos, como percibe, para quienes se autoasignan el derecho de ser jueces y juzgar la vida y obra de todos los sancarlinos, los concejales y el sindicato municipal, ellos, concejales y el sindicato municipal, consideran delito de lesa humanidad que la doctora Godoy perciba 181 mil pesos. La difaman en cuanto a oportunidad tienen. Ahora me pregunto ¿cómo debemos sentirnos nosotros quienes estamos acá? Los ciudadanos sancarlinos. Cuando somos testigos, porque lo ha mostrado el intendente reiterado de oportunidades, le ha entregado de copia del decreto, lo han tenido en sus manos, cuando los concejales por unanimidad y violando todas las leyes vigentes, no las leyes que puso Plasensotti, sino las leyes sancionadas por la legislatura provincial y que están en plena vigencia, se autoasignaron por decreto una cifra de 184 mil pesos por mes para cada concejal todos los meses de año, inclusive enero y febrero cuando el consejo no funciona. No hay duda de la existencia de ese decreto, ¿verdad? Pero durante el debate televisivo en el mes de noviembre, antes de la elección, el candidato eterno, ese que va al candidato cada dos años, dijo, sin ponerse colorado y con la mayor cara de piedra, yo no cobraría nunca esa cifra. ¿Lo recuerdan? Si tienen dudas, hay que ir a YouTube, está en YouTube el debate y vean lo que dijo, yo nunca cobraría esa cifra. Y si no la piensan cobrar, ¿para qué sancionaron el decreto por unanimidad? Pero para que vean cómo mienten todos, todos y cada uno de los concejales, le voy a pedir otra cosa al intendente, la segunda, que en la próxima entrevista que haga con ustedes, les muestre la nota original que recibió del Consejo Municipal en el mes de diciembre pasado, en la cual por unanimidad lo intiman al intendente a que le remita los fondos que se autoasignaron por el decreto 131, es decir, para percibir los 184 mil pesos por mes para cada concejal, todos los meses, inclusive enero y febrero cuando el Consejo no funciona. ¿Se dan cuenta cómo mienten todo el tiempo? Y sigue... Ingeniero, perdón, sobre el salario de la doctora Godoy, el doctor Francisco Cerejindo en el debate exhibió una serie de documentación y en esa documentación mostraba que la doctora Godoy percibía 290 y pico mil pesos. La firma de ese funcionario provincial se exhibió. ¿Eso también fue mentira? Yo no sé lo que mostró. Lo único que quiero decir es esto. Para que vea cuán grande es la mentira, si muestra un detalle que no se sabe qué es lo que es, sueldo bruto sujeto a descuento, descuento de ganancias, porque de un sueldo bruto hay descuento de aportes previsionarios, obra social y ganancias. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si percibía 290 mil dos años después, ¿qué significaba cuando publicaron los mismos concejales y el mismo citrán una imagen trucada que decía que percibía 300 mil? ¿Se dan cuenta cuánta mentira existe? Entonces, ¿y el bruto llega a 300 mil? No, para nada. Para nada. No estoy ahora en el municipio, pero puedo asegurar que no. Y sigue mintiendo el candidato eterno cuando en el debate muestra un recibo armado para la ocasión en donde decía que percibía 30 mil pesos. claro, se olvida de algo, de que en el mes de diciembre como todos los años en cumplimiento de lo que establece la ley 12.065, se envía al consejo el monto equivalente al 2% de la totalidad de la ejecución presupuestaria de ese año. eso lo pueden ver yo no lo invento lo pueden ver entrando a la página web del gobierno movimiento de ingreso y egreso vean diciembre del año pasado egreso consejo municipal partida personal percibió el consejo 2 millones 400 mil pesos si a ese monto que vuelvo a repetir está y es público lo dividimos por 5 porque eran 5 los concejales que estaban en actividad da 480 mil pesos si a esos 480 mil pesos lo dividimos por 12 da 40 mil pesos si se lo sumamos a los supuestos 30 que mostró el candidato eterno en un recibo armado para la ocasión llegaríamos a 70 mil todos los meses inclusive enero y febrero meses en los cuales el consejo no funciona pero tengo más muestras de la mentira la hipocresía y la falta de dignidad de los concejales año 2019 quien habla era intendente juicio contra la municipalidad dice Hernán Fernando Bertosi Adriana Regina Bonino Francisco Ezequiel Pérez Lindo María Cecilia Riva inician juicio contra la municipalidad en defensa de nuestros derechos dicen subjetivos y vulnerados para que se disponga la liquidación y el pago de las deudas que la aludida municipalidad mantiene es decir que violando todas y cada una de las leyes vigentes pretenden que el municipio que el intendente le transfiera los montos equivalentes a los que se autoasignaron los concejales en este decreto 131 es decir equivalente a los 184 mil pesos quienes se unen en este juicio bueno ustedes conocen ese dicho que dice Dios los cría y el viento los amontone bueno en este juicio se une una concejal abogada destacadísima profesional del foro local otro abogado el candidato eterno cada dos años y otros dos históricos personajes de la política san carlino Hernán Fernando Bertosi y Adriana Regina Bonino estos dos últimos que nombré recordarán fueron a interna en una primaria abierta simultánea obligatoria del año 2015 para intendente se dijeron de todo en la campaña de todo veo cabezas que hacen así en esa elección pero después se unieron para hacerle juicio a la municipalidad en esa elección entre los dos candidatos habían alcanzado a sumar 2.600 votos pero resulta que después la candidata ganadora la señora Adriana Regina Bonino en la elección general no llegó a juntar 500 votos esto 500 votos casi demuestra cuánto espíritu democrático tiene Hernán Bertosi el candidato perdedor de la interna porque en lugar de votar a la candidata ganadora hizo campaña y votó al candidato kirchnerista el doctor Príncipe pero no es ninguna novedad esto en el año 2007 la entonces precandidata intendente la señora Adriana Regina Bonino fue a internas dentro del Frente Progresista perdió la interna con la doctora Godoy por amplísimo margen el espíritu democrático de la señora Bonino quedó demostrado y fue de tal magnitud que en lugar de apoyar a la candidata ganadora la doctora Godoy votó e hizo campaña por el doctor Príncipe pero ustedes se creen que eso es todo no 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 es todo después organizó y estuvo al frente del acto de asunción del doctor Príncipe que se hizo en la esplanada del centro de exposición y venta del producto San Carlin se dan cuenta que todos los candidatos estos que he nombrado todos hablan de democracia pero a la hora de demostrar el espíritu democrático después de una interna se pasa la democracia por la parte más pudenda eso sí para hacer juicio contra el municipio para llevar fondos públicos a su bolsillo ahí se unen todos no interesa si ganaron perdieron o empataron la elección no interesa si son oficialismo oposición ahí se unen todos vamos todos contra el municipio para que tengamos fondos públicos de todos San Carlin en nuestros bolsillos siempre con documentación como lo hago voy a mostrar otro ejemplo para que la comunidad comprenda porque a veces falta la memoria nos faz que cuando se trata de llenarse los bolsillos con los fondos públicos se juntan todos hace un momento nombré al doctor Príncipe ahora voy a nombrar a otro personaje de la política San Carlina Omar Ilgar y reiterar el nombre de Adriana Regina Bonino en el año 2003 quien habla era intendente los concejales que integraban en el consejo se iniciaron un juicio contra la municipalidad quien era intendente para reclamar que se le remita la totalidad de la partida personal que se habían autoasignado valores equivalentes a los 184 mil pesos que hoy se autoasignaron todos los meses aún en los meses de enero y febrero que el consejo no funciona y fueron haciendo juicio fueron superando todas las instancias porque en todas las instancias les salía adverso hasta llegar al máximo tribunal la corte suprema de justicia de la provincia imagínense el dispendio jurídico de tener que llegar a la corte suprema de justicia de la provincia para tratar un tema de rotunda violación a una ley que establece como máximo el 2% del presupuesto del consejo respecto a los ingresos totales del municipio bueno acá tengo el fallo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho foja mira el tamaño de las letras para que vean a la corte suprema de justicia fue hasta allí llegaron porque todas las instancias le salieron en contra dice acá la corte suprema ¿no? con la firma de los cortesanos Falistoco Gastaldi Netri y Spuller por unanimidad los cuatro jueces de la fuerza suprema a los trece días del mes de octubre de 2007 Ilguer Omar Alfonso y otros contra la municipalidad de San Carlos Centro recurso de inconstitucionalidad los actores invocando su carácter de concejales promueven acción de amparo contra la municipalidad de San Carlos Centro a fin de que se ordene al departamento ejecutivo la inmediata remisión del consejo de la totalidad de los fondos correspondientes a la partida gasto de personal eso es lo que se solicita miran esto porque esto es genial los mismos concejales Omar Ilguer y otros decían expresan los requirientes que la dieta es su único ingreso dinerario para solventar los gastos personales y manutención familiar es decir los concejales decían que el ingreso del consejo era lo único que tenían para vivir no es una vergüenza esto la comunidad nunca se enteró porque yo no lo hice conocer graso error sigue al final no voy a leer todo no obviamente en mérito del acuerdo que antecede la corte suprema de justicia de la provincia resolvió rechazar el recusto interpuesto con costa es decir tuvieron que pagar las costas ahora ustedes se creen que esto es todo se equivoquen no es lo más grave esto lo más grave es que luego de asumir el intendente príncipe como intendente en el año 2008 y a pesar de todos los fallos adversos le pagó a todos los concejales de aquel momento y a cada uno de los que integraban el cuerpo una cifra que actualizada al día de hoy supera largamente el millón ochocientos mil pesos es decir que la totalidad de los concejales de aquel momento los nombré percibieron y se llevaron a su bolsillo de fondos públicos un valor que supera largamente los 10 millones de pesos en total ¿qué quiero decir a esta altura? que la historia vuelva a repetirse los concejales de nuestro partido con la fuerza de los hechos ingresaron al municipio con este intendente cuando este era intendente en el 2007 y que ingresaron con Juanjo en la campaña en el 2019 lo hicieron comprometiéndose públicamente ante la comunidad al respecto irrestricto a la ley 12.065 yo sé que es un poco largo pero les pido el favor de que me sigan esa ley establece como máximo el 2% ya lo dije en reiteradas oportunidades si alguno tiene duda vaya a los archivos de los videos que están en YouTube a las notas que se hicieron vean algún folleto que puede haber quedado en su casa ustedes lo recuerdan seguramente ahí van a poder comprobar lo que se decía pero resulta que cuando ingresan al municipio se olvidan rápidamente de eso y enseguida se convierten en autos suficientes y piensan en primera instancia cómo incrementar el ingreso de los fondos públicos hacia sus bolsillos entonces desde hace dos años sancionan decretos por unanimidad auto asignándose 184.000 pesos por mes por cada concejal todos los meses incluido enero y febrero cuando no funciona ahora después van a ser notas televisivas las vi algunas impostan esos concejales ex concejales del partido con la fuerza de los hechos cara de compungidos y afirman que se alejaron del partido porque no había diálogo no había trabajo en equipo y que era por el proyecto de la ley Micaela todo compungido mentira mentira no se fueron por nada de eso se fueron porque ellos le mintieron a la comunidad hicieron campaña diciendo una cosa y después fueron y votaron otra totalmente diferente tratando de engrosar los fondos públicos a sus propios bolsillos el intendente les dijo acá en este grupo no tienen más nada que hacer que no le hicieran perder más tiempo que él no tenía ningún interés en dialogar con ellos y que siguieran votando lo que quisieran esa es la verdad inclusive tengo entendido que se lo han manifestado personalmente algunos de ustedes entonces a partir de allí comienza la común unión con los concejales quineristas la supina soberbia que se autoasigna no la vea asumida en el consejo le hace creer que pueden disponer de la vida obra y milagro de los sancarlinos y en realidad lo único que hacen es joderle la vida a los sancarlinos de los innumerables ejemplos que podría dar voy a dar solamente dos durante más de siete meses tuvieron cajoneado el proyecto que envió el intendente Juanjo Plasenzotti al consejo en el mes de mayo por lo cual solicitaba autorización a la provincia para hacer una nueva etapa de ampliación de obras en el hospital Suchón siete meses lo tuvieron cajoneado y sin tratar en el acto de inauguración en el cual todos ustedes concurrieron el intendente los dejó en evidencia diciendo que estaba demorado que es lo que sucedió a la otra sesión sin mediar tres o cuatro días inmediatamente aprobaron el proyecto porque el intendente lo dejó expuesto públicamente sin ninguna modificación como lo había enviado el intendente sin un ápice de agregado agregado quitado eso demuestra claramente que el único objetivo era demorar por demorar y autoasignarse el poder de decidir cuando ellos quisieran pasándose por el lugar más pudendo que tienen los intereses de la comunidad otro ejemplo cuando se debe tratar la aceptación de los terrenos destinados a calles públicas vienen los propietarios de los loteos y se presentan al intendente reclamándole por la demora entonces el intendente le dice que hacía un año o más que lo había enviado al consejo y que es el consejo quien tiene que aprobarlo eso demora esa aprobación demora notablemente la inscripción del plano de mensura con el notable perjuicio y lógico perjuicio al propietario después de un año un año y pico lo aprueban de la misma forma que lo envió el intendente ¿qué demuestra eso? que se pasan por la parte más pudenda los intereses de la comunidad en este caso de los propietarios porque ellos se autoasignan el poder de decidir sobre la vida y obra de los sancardinos también se unieron para generar dudas y enojos entre aquellos que sufrieron restricciones durante la pandemia por motivo de las medidas dispuestas por el gobierno provincial y nacional se unieron entre todos y ventilaban a los cuatro vientos tratando de endulzarle los oídos a quienes sufían las restricciones diciéndole que dependía del intendente la apertura o no de una determinada actividad mentira todos sabíamos como eran pero con eso le endulzaban los oídos a la gente uno obviamente lo ha creído y por eso habrá votado en contra de la gestión también se unieron para difamar y mentir sobre el costo de los terrenos del área industrial claro como veían que a pesar de la pandemia seguían las tramitaciones los proyectos las obras algo que nunca se detuvo empezó la tarea de difamación de desprestigio ventilaban a los cuatro vientos sobre la supuesta suma sideral que el municipio pedía por los terrenos del área industrial muchos le creyeron obviamente voy a dar un solo ejemplo hace un tiempo atrás se acercó una vecina de esta ciudad a hacer un reclamo por una empresa que es vecina a su domicilio y cuando en la charla con quien la atendía en el municipio surgió el área industrial esta vecina afirmó pero quien se va a ir al área industrial con los precios que piden por los terrenos nadie se va a poder trasladar quien la atendía le preguntó pero quien te dijo eso si el intendente lo ha manifestado públicamente en los medios y se lo ha dicho a los interesados que recién se va a hablar de la venta de terrenos una vez que al menos se concrete la obra de electrificación que está por comenzar en estos días no, no a mi me lo dijeron dos concejales uno del ex oficialismo y otro de la oposición partidos diferentes que los precios que pedían eran inaccesibles para cualquier empresa que quería radicarse allí yo no sé a quien votó esta vecina aunque lo sospecho pero seguramente como ella habrá mucha gente que habrá creído esa mentira y defamación y habrá votado en contra de la gestión puedo seguir una hora más hablando de ejemplos de mentiras agravios de los concejales pero voy a citar algunos otros ejemplos de la vida cotidiana es lo que me pasa a mí de lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes un domingo por la mañana en el cementerio me encuentro con alguien que conozco desde hace mucho tiempo un vecino que vive en calle San Martín al 1600 y me dice flaco el cementerio no está mantenido como antes y yo le digo sí tenés razón es verdad no está mantenido como antes pero ya me dijo el intendente que había tomado las medidas del caso y que iba a reemplazar a una de las personas que desempeñaba sus tareas y le comenté qué bueno sería que vos sepas y que toda la comunidad sepa que la persona que el intendente va a reemplazar es uno de los empleados que en vez de trabajar se la pasa sus horas caminando yendo a un lugar para otro y que también se vuelve a su casa cerrando el cementerio antes del horario establecido y que también es importante que sepa que ese empleado es uno de los doce que junto a los violentos vienen a tomar por la fuerza la ciudad y le impiden salir a trabajar a los 125 restantes que ese mismo que ese mismo es uno de los integrantes del sindicato que es uno de los que viene y arma la carpa frente a la municipalidad y toman energía del consejo municipal yo no sé a quien votó este señor que vive en calle San Martín en 1600 tal vez él por desconocimiento como mucha otra gente de la comunidad apoyó y votó a algunos de los candidatos a la oposición que son los que precisamente promueven la violencia a quienes vienen a tomar por la fuerza la ciudad otro ejemplo el último en esta parte lo veo yo cada vez que paso por la plaza lo pueden ver ustedes ahora cuando salgan cualquier vecino que pase por la plaza lo puede ver en la plaza habitualmente por la mañana hay dos agentes municipales a uno se lo ve siempre en actividad a la otra gente se la ve con los auriculares en su mundo fumando y la mayor parte del tiempo apoyada sobre la escoba mirando lo que sucede alrededor adivinen ustedes quienes de los dos agentes municipales una o uno de los doces que junto a los violentos vienen a tomar por la fuerza la ciudad que impiden salir a trabajar a los 125 restantes que integra el sindicato y que forma parte de la carpa que se arma frente a la municipalidad y que recibe energía del consejo adivinen creo que ya adivinaron para terminar con la carpa que los violentos arman frente a la municipalidad recibiendo energía a través de un cable del consejo municipal tengo que decir que también algún contribuyente de esta ciudad que incumple con sus obligaciones con las normativas vigentes también se suma a apoyar a los violentos que vienen a tomar la ciudad por la fuerza y arman la carpa frente a la municipalidad hay un comercio gastronómico ubicado en Rivadavia calle Suipacha que molesta a todos los vecinos por la emisión de música que no tiene autorizado que genera inconvenientes de todo tipo que ha recibido intimaciones acta de infracción mientras duró la carpa frente a la municipalidad todos los días iban a buscar el almuerzo y la cena a ese local gastronómico lo pueden corroborar con los vecinos que viven cerca de ese local dije al principio que gobernar es hacer lo que se debe es tomar decisiones y asumir los costos de esa toma de decisión y de hacer lo que se debe después de eso aparecen los que la miran desde afuera los que tienen todo el tiempo del mundo para criticar y sembrar mentiras y difamar o aparece el que perdió todas y cada una de las elecciones en las que se presentó o aparece el que tal vez perdió el conchavo que tenía en la provincia o el que tal vez ya no puede hacer los viajes exóticos que hacía etcétera y comienzan con la tarea de recolectar y rejuntar a los incumplidores de la palabra empeñada a los disgustados a los enojados a los resentidos ¿por dónde comienzan? por los concejales que a pesar del compromiso asumido se autoasignan 184 mil pesos por mes con un decreto aprobado por unanimidad todos los meses enero y febrero en los meses el consejo no funciona suman a aquellos empleados municipales que se quedaron los tres meses en su casa cuando los otros venían a cumplir con su tarea a los cesanteados con justa causa que fueron a juicio y la justicia le dijo que no a la gente que tenía asignada tareas de inspección y adulteraba las actas a los que tres o cuatro veces por mes faltan porque les duele la cintura tienen tos tienen fiebre le duele el pie tienen una ampolla el coche bueno, todo eso y que presentan certificado firmado por el doctor Gessner a los mismos esos doce que durante la pandemia se aislaron siete, ocho, diez veces porque siempre tenían un contacto estrecho al inspector suman aquel inspector que en lugar de estar en la calle estaba en su casa sin poder dar explicaciones de ello y que después terminó yéndose a su casa a quienes se la pasaban mirando videos pornográficos en la radio y en la misma sede municipal y que tuvieron que irse a su casa a esos también lo recolectan a quien violaba la confidencialidad de los datos del centro de monitoreo y tuvo que irse a su casa también lo recolectan y puedo seguir una hora más mencionando ejemplos también recolectan o rejuntan a aquel comerciante de la ciudad que se presenta a un concurso de precios su oferta es más elevada respecto a otra oferta que es más ventajosa para el municipio entonces te para por la calle y te dice ¿cómo no me compras a mí? yo siempre te voté entonces uno le explica y le dice que tu oferta era superior que tu oferta mejor de otro comercio de la ciudad entonces ¿qué hace? te insulta y se va y después empieza a difamarte en su local comercial con todos los que vienen y les dice no, yo no le vendo a la municipalidad porque el intendente te pide coima mentira no se le compra porque su precio es más alto que otra oferta ¿a quién votó él ese comerciante y toda su familia? a la lista en la que estaba su hija como candidata porque le habían prometido que si ellos ganaban le iban a comprar todo a él otro ejemplo de cómo se consiguen votos para una elección por ejemplo la pasada mintiendo y haciendo falsas promesas y esto que voy a relatar es la tercera cosa que le voy a pedir que le pregunten al intendente en la próxima nota una señora que vive en las inmediaciones del Paseo Parque en la ciudad lo paró al intendente y le dice Juanjo mira yo te digo la verdad yo voté a los que ganaron y le junté muchos votos a los que ganaron porque me prometieron que me iban a hacer el pavimento entonces Juanjo le dice pero yo no tengo conocimiento de que hayan presentado vos y tus vecinos la nota pidiendo el pavimento porque sabés que hay una ordenanza que establece que se debe presentar la nota hacer la liquidación de contribuciones mejor no 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 nosotros no presentamos ninguna nota bueno te pido y te sugiero de que presenten la nota hacemos la liquidación y hacemos la obra del pavimento no 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 le dice la señora a mí me prometieron que si ellos ganaban me lo hacían gratis se dan cuenta cuánta con qué facilidad se miente se engaña y se consiguen votos claro esto sí más allá de la mentira el engaño y la difamación tiene que existir la otra contrapartida del ciudadano que va a votar y le crea esa mentira y esa difamación todos saben que una de las principales políticas que llevamos adelante en nuestra gestión y en la que está ahora es el tema hábitat pero construir viviendas y sortearlas entre quienes cumplen con los requisitos establecidos también genera disgustados enojados y resentidos hecho este que no tuvo que sufrir la gestión 2007-2015 porque no construyeron una sola vivienda en cualquiera de los planes anteriores en este mismo se llama inscripción se inscriben supongamos 150 160 grupos familiares personas solas o jubiladas pero hay 50 o 60 que no cumplen con los requisitos o porque no alquilan o porque no tienen la antigüedad en la residencia o porque tienen otra propiedad bueno ellos quedan disgustados y empiezan a generar sus quejas a través de las redes sociales con insultos improperios hacia el gobierno municipal y hacia el intendente ¿quiénes aparecen allí? ellos los recolectores de la de los enojados resentidos y disgustados los que mienten y hacen falsa promesa y le dicen no te hagas problema votanos a nosotros si ganamos tenamos igual la casa por más que no cumpla con los requisitos vieron que fácil que es juntar votos pero también saben que quienes son adjudicatarios del programa de hábitat deben cumplir con el pago de su cota que es inferior a lo que se paga de alquiler bueno para eso se pide garantías cuando en algún momento existe un atraso injustificado o la demora que no tiene justificación desde el municipio se llama a la garantía para imponerlo del hecho ¿qué sucede? los propietarios se enojan se enojan porque tienen que venir a pagar entonces manifiestan sus disgustos ¿quiénes aparecen? ellos los recolectores de los resentidos disgustados y enojados y le dicen votanos a nosotros que si ganamos vos vas a pagar cuando quieras queda muy en claro con estos ejemplos y muchos otros los que pudiera dar que muchos habitantes de esta comunidad más allá de lo que se hace más allá de lo que se muestra todos los días valora mucho más lo que se dice las falsas promesas las mentiras lo que se difama lo que se dice por las redes sociales y así votaron algo muy parecido a lo que sucedió y esto se van a acordar ustedes a lo que sucedió entre 2006 y 2007 en una radio y un video cable hoy hablábamos de la radio y en un video cable de la ciudad había una persona que se la pasaba hablando hablando de Placenzotti de la municipalidad mintiendo difamando bueno hoy eso hoy no está esa persona pero hoy eso se hace a través de las redes sociales a través bueno no se encuentro acá no voy a encontrar a través de las redes sociales ¿sí? por ejemplo la de los concejales miren esta es una de las publicaciones del presidente del consejo ¿sí? o en el facebook propio de Citram o desde el anonimato con los Pedro Pérez de la vida se publica se difama se miente se calumnia es tanto lo que se hace que de por ahí en algún momento alguno lo toma como verdad en el tramo final de esta conferencia voy a hablar de algo personal quienes viven en esta ciudad desde siempre hablo de los de más de 40 no los sub 40 saben que trabajo desde que tenía 14 años también cuando iba a la escuela secundaria a la vieja escuela de comercio y también cuando fui a la universidad facultad de ingeniería química hoy tengo 68 años desde el año 1972 hasta 1975 trabajé y aporté mi esfuerzo y dedicación para crear y hacer crecer 5 empresas en la ciudad de las cuales fui socio con mayor o menor participación en cada uno de ellos también quienes viven acá desde siempre saben cómo terminaron esas empresas después del año 1995 cuando yo me retiré antes y lo charlábamos con alguien hoy más temprano antes de los 25 años yo ya tenía mi casa propia en el año 1988 fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo compré esta vivienda en la cual hoy estamos haciendo la nota cuando ingresé a la municipalidad hacía 24 años vuelvo a repetir 24 años que trabajaba en la actividad privada y 34 años después sigo viviendo en esta misma casa ¿por qué digo esto? porque nuestras gestiones en la función pública tanto aquí en la municipalidad como a nivel provincial en realidad siempre generamos molestia a los gremios ya sea en la FESTRAN o en el sindicato de los trabajadores viales porque ellos solo saben defender los derechos y los privilegios de algunos y se olvidan del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes y en los estatutos aquí en nuestra ciudad vinieron 10 colectivos algunos lo recordarán repletos de violentas de violentos se pararon a que frente a mi casa quemaron esta casa me destruyeron el auto con mis hijos adentro en Santa Fe en vialidad comencé con la tarea de cerrar la lata para todos aquellos que metían mano ¿se entiende? tuve la excelente idea pésima para los sindicalistas que siempre defendieron a aquellos que nunca iban a trabajar o las que tenían sus kioscos armados ¿se entiende? de construir el edificio propio de vialidad en tres años algo que no se había hecho desde hacía 54 años hacía 54 años que se venía hablando del edificio propio de vialidad y lo hice solamente lo hicimos en nuestra gestión ahorrando viáticos y combustibles a partir de la inauguración de ese edificio nunca jamás pude ingresar a llevar adelante mi gestión en vialidad porque al igual que aquí que llegan los violentos toman la ciudad clausuran las puertas del municipio prenden cubiertos no dejan trabajar lo mismo sucedía con los sindicalistas del sindicato de trabajadores viales cubiertas incendiadas docenas de huevos que tiraban hacia el vehículo en el que yo me trasladaba claro me di cuenta rápido de cuál era el tema al tener el edificio propio se terminaba entre tantas cosas con el curro y el negociado de los alquileres y todos iban a tener que ir a fichar un solo lugar eso fue lapidario porque la gran mayoría nunca en su vida habían ido a fichar y muchos ni siquiera habían ido a concurrir a trabajar consecuencias se unieron FESTRAN y al sindicato a trabajadores viales a la difamación a la escritura de las tapiales plasensot todo lo demás pero no solamente eso ¿para qué se unieron? para hacer denuncias por enriquecimiento ilícito no una dos paso a mostrar una un fallo diciembre de 2009 autos caratulados requerimiento de instrucción fiscal número dos en relación a la denuncia por enriquecimiento ilícito malversación de capital público negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita esa es la denuncia que recibí de parte de los gremios hay algunos párrafos interesantes en el fallo del juez dice resulta de suma utilidad la labor desplegada por la perito contadora del poder judicial quien luego de realizar la tarea que le fuera encomendada en conjunto con la administración federal de ingresos públicos afip concluye su labor tal como se verifican las fojas 230 y 231 de auto de su lectura y análisis se concluye que no existen las supuestas maniobras que describe el denunciante ya que cada una de las operaciones realizadas por el ingeniero Jorge Alberto Presenzotti encuentra su respaldo patrimonial la cual ha sido corroborada por la contadora en base a la documental que le fuera aportada en su momento al realizar la pericial sigue y termina desestimar la denuncia impetrada por Eduardo García y otros y en consecuencia archivar las actuaciones presentes firma juez Diego Andrés de la Torre secretario doctor Rubén Díez pero no conforme con esto hicieron otra denuncia esta vez contra mi señora mis hijos y la hermana de mi señora no voy a leer de nuevo todo el fallo tiene fecha septiembre de 2010 después de todas las explicaciones lo importante que acá también destaca el trabajo de la perito contadora del tribunal que realizó su tarea en forma conjunta con la administración federal de ingresos público a fin dice desestimar la denuncia impetrada por García y otros en consecuencia archivar las presentes actuaciones en relación a Silvia Olga Godoy Juan Manuel Placenzotti Juan José Placenzotti Juan Pablo Placenzotti y Victorina Adriana Godoy de conformidad a lo establecido en los artículos tanto y tanto del Código Permanente ¿por qué llegué a mostrar esto? para que quede muy en claro de que lo que sirve como declaración jurada es lo que se presenta ante la FIP ante la FIP uno tiene que demostrar que sus bienes están respaldados por sus ingresos lícitos no la supuesta declaración jurada que a modo de farsa y parodia muestran en el debate cada dos años los candidatos de la oposición en el debate pasado los dos candidatos de la oposición al unísono acá está mi declaración jurada pregunto ¿quién vio esa supuesta declaración jurada? ¿a quién se la presenta? ¿el candidato eterno ese que se presenta cada dos años? presentó su declaración jurada ¿a quién se la presentó? ¿quién la vio? ¿quién le impide que la presente ante el consejo ante quien quiera? no va hace la farsa la parodia con el sobre marrón y la hoja con la supuesta declaración jurada la muestra y la guarda de nuevo para dentro de dos años volver a mostrar en el debate siguiente con la farsa o la parodia de la declaración y jurada los candidatos de la oposición pretenden demostrar que solamente mostrando eso ante la comunidad mostrando un sobre un papel con la supuesta declaración jurada ya están habilitados para ser intendente o concejal bueno supongamos que sea así para demostrar que hace falta algo más no hubo atentado ya pasó para demostrar que hace falta algo más que la declaración jurada para ser intendente o concejal voy a describir una situación ficticia que no se enoje nadie de los presentes debe quedar muy en claro que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia esto quiero que quede muy bien en claro estamos en junio del año que viene en ciudad fantástica en el canal de cable número 22 san carlos fantástica producción conduce el debate rolando graña están los tres candidatos a concejales y viene la presentación de cada uno de los candidatos primer concejal salió en el sorteo primer candidato salió en el sorteo el candidato del partido miente difama y promete que votos conseguirás dice el candidato se presenta ante rolando graña y dice soy Omar Claudio Renreg ah que apellido difícil bueno se lo voy a deletrar R E N T S R E G Renreg quedó claro bueno acá le entrego señor rolando mi declaración jurada señor rolando toma la declaración jurada y la empieza a leer domicilio suipacha 450 entonces rolando le dice pero usted no vive ahí no no ese es el domicilio que figura en el documento como cambio de alquiler cada 3 o 4 años no hago el cambio de domicilio pero aquí en su declaración jurada no declara ningún bien no tiene casa pregunta rolando no contesta el candidato del partido miente difama y promete que votos conseguirá tengo 53 años y soy profesional pero no tengo casa la casa que me dejó mi papá la tuve que vender para pagar deudas por juego porque sabe rolando yo soy ludópata yo nunca puedo festejar y celebrar el 17 de febrero porque es el día internacional del juego responsable ajá pero aquí declara que adeuda tres meses de alquiler si dice el candidato carlitos viene toda la semana y le voy pagando de a poco como puedo aquí también declara que tiene deudas por un crédito pendario si es del vehículo que compré hace casi tres años y esto que declara en la parte final una máquina de juegos online si dice el candidato la tenemos instalada en la parte de atrás del comercio de mi señora y a veces la traemos a casa para jugar con los amigos porque sabe a mi señora le gusta jugar más que a mí rolando queda atónito pero le tiene que pasar la palabra a los otros candidatos por supuesto que esto que dije que quede claro no es algo ficticio es una farsa es una comedia pero pregunto si esto que es ficticio fuera realidad en esa ciudad fantástica pregunto este candidato que en el debate presentó su declaración jurada ya está habilitado con eso para ser intendente de la ciudad y por ejemplo manejar un presupuesto de la ciudad fantástica de 700 millones de pesos en el año que pregunta ¿no? bueno eso dependerá de quienes vayan a votar el domingo en la ciudad fantástica allá en junio del año que viene ya finalizando y agradeciéndole enormemente la atención quiero mencionar dos o tres cositas que una se me pasó cuando hablé del pobrísimo nivel de la campaña electoral pasada mencionaron en algún momento de la campaña las palabras articulación de la salud pública con la privada no sé si en la próxima campaña se van a animar a hablar de ese tema pero yo si digo porque conozco uno de quienes tiene esa intención y personalmente está involucrado directamente en esa idea que de perdurar significaría aportar fondos públicos del municipio al único efector de salud privada que existe en esta ciudad que es la clínica La Colonia yo no voy a dar mi opinión sobre la atención la prestación y el estado edilicio de la mencionada clínica yo creo que todos los que concurrieron allí en algún momento o concurren allí habitualmente tendrán su opinión formada también digo en su momento cada uno de los habitantes de esta ciudad ciudadano San Carlino valorará si es correcto aportar fondos públicos hacia un negocio que es privado solo voy a mencionar una triste situación que me tocó vivir hace un mes aproximadamente mi tía fue internada en esa clínica por su médico de cabecera pero tuvo que ser derivada a Santa Fe porque no tenían las condiciones en ese lugar para atenderla el mismo médico que la atendió por esas horas había sido hisopado y había dado COVID positivo caminó por toda la clínica atendió a mi tía desparramó virus a todos los que estábamos allí presente en todos los lugares porque tenía el barbijo acá abajo cuando me entero de la gravedad de la situación y cuando mi tía luego de haber sido trasladada al otro día me entero porque aparte de lo que yo vi era voz populi era de conocimiento público me comunicó con la clínica para plantear la gravedad de lo sucedido y me dijeron que se iban a comunicar conmigo pasó un mes estoy todavía esperando que algún responsable de la clínica dé la cara y me explique a mí a todos los que estábamos allí sobre la gravedad de la situación finalizo siempre preferí perder las elecciones antes que mentir o hacer promesas que no se pueden cumplir por eso puedo caminar por la calle con la frente alta y mirando a los ojos a la gente como los estoy mirando a ustedes jamás para ganar una elección hubiera hecho un rejunte de aquellos resentidos enojados o disgustados tampoco lo hubiera hecho con aquellos que tienen un interés personal en ocupar algún cargo o tener algún conchavo todo eso ya lo vivimos en nuestra ciudad entre el 2007 y el 2015 el resultado recordemos recordémoslo diciembre del 2015 una ciudad destruida desbastada vehículos y maquinarias en estado de chatarra pagando 230 sueldos el 70% 71% del total de los ingresos asesores dos o tres contadores dos o tres abogados etcétera usaron el municipio en beneficio propio prescribiendo deuda a los amigos ya lo dije esto allá por el 2016 por ejemplo deudas de propiedades de las empresas relacionadas con la cristalería local y muchas más y también entre muchas otras cosas que podría decir prescribiendo deuda los abogados asesores se quedaron con terrenos y propiedades para no cansarlo con tantos ejemplos voy a dar solamente uno les voy a pedir a ustedes como medio de comunicación a ustedes como medio de comunicación a cualquiera ciudadano esta ciudad contribuyente que me vea o me escuche que para corroborar lo que yo digo se acerque a la municipalidad a la sección catastro y que le muestran la documentación que prueba nombre de quien están los terrenos por ejemplo ubicados en la manzana delimitada por Moreno Salta 13 de Mayo y Tucumán todos quienes vivimos en esta comunidad seguramente nos dimos cuenta que durante estos meses de enero y febrero la ciudad se desarrolló o se desenvolvió con absoluta normalidad más allá del calor y de algunos mosquitos todo funcionó en el municipio la prestación de los servicios las obras el pavimento las obras en el área industrial etcétera etcétera no por rara con silencia tampoco funcionó el consejo municipal algún habitante de esta ciudad pregunto ¿se dio cuenta que el consejo municipal no funcionó en estos dos meses? creo que no eso sí los concejales siguieron cobrando su dieta en esos meses finalizo agradeciéndole a ustedes personalmente pienso después de todo lo que he mencionado que como comunidad no deberíamos perder la memoria muchas gracias